Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar de color. Faltan pocos días para culminar septiembre, el mes de la Biblia, el mes en que insistimos en conocer la palabra de Dios y en permitir que su mensaje despierte ecos en nuestro corazón. Los escritos bíblicos giran alrededor de Jesús, anunciado en los libros que llamamos del Antiguo Testamento, evidenciado Jesús en los libros que llamamos de la Nueva Alianza, del Nuevo Testamento. La lectura bíblica nos puede abrir los ojos del Espíritu para que encontremos al Señor, para que sepamos más de Él, de su amor, de su sabiduría y su bondad. No lo olvidemos, demos profundidad en la vida, leyendo la vida, la enseñanza de Jesús de Nazaret. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.